Todo ese sin saber para dónde vamos se debe a que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad que cuando un hombre tiene tres novias es el putas, y si la niña tiene tres novios es una puta. Hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca, una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución, tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación. Ustedes salen y dicen, yo estoy seguro que ustedes me nombran a mí y me dijeran a mí. Vamos a sacar adelante esa finca que vamos a hacer a todos los municipios. Pero bueno, entonces, el otro dice, no, yo no quiero. ¿Qué hacer es? Es nada, hay nada, no sé, ¿qué? Y de pronto ella dice, no, elija a mi amigo, yo no voy a la noche. Y uno, elige. Y resulta que lo nombramos para que la carne, para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo, ¿dónde está la plata de la telefonía celular? ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Commerce? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hace? ¿Es acaso Yopal un emporio de crecimiento y un municipio? ¿Modelo? Es un centro de putas y traficantes. Eso es Yopal. ¿Y los colombianos aquí? Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que vengan y digan, ahora les voy a arreglar esto. Ustedes dicen, sí, 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 sí. De hoy en adelante nadie roba. Y digo, sí, sí, sí. De hoy en adelante nadie tira basura como mi papi. ¿Eso estamos esperando? ¿Estamos esperando los colombianos que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto fieles. Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empiezo a ser cívico, mínimamente cívico. En estas ciudades, como Cali, como Medellín, son ciudades donde hay mucho afecto por la ciudad y se nota más lo cívico. ¿Ve? Por lo menos ustedes tienen identidades de no pise la cebra, no se amugre con Cali, no se apie a los rodríguez. Esas cositas colectivas. ¿Cierto? Es. ¿Cierto? Tenga amistades, traquetas, pero oculten. Invierta el narcotráfico, pero si, ¿tú? Esas cositas colectivas. No, no, eso es un invento mío. ¿Quién dijo que los rodríguez son de aquí? No. ¿Quién dijo? No, no, no. ¿Quién dijo que aquí la gente rica aquí se ha hecho plata con eso? No. ¿Quién dijo? No, 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 no. O sea, aquí todo es divinamente. Todo. Todo. Al casenses no le venden a drogas la rebaja. No, no, no. ¿Quién dijo? Eso no. Y luego la rebaja es una extensión muy séria. Es de sus empleados cooperativizados. Sí, 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 claro. Entonces, ¿por qué los señores cargan 15 escoltas? No, no, no. Porque eso es importantísimo. No, no, no. Es un invento mío. Aquí escribió un artículo un señor que se llama... Periódico El País. Se llama... Venga la idea. Bueno. Sí, sí. Y me pegó un insultado. Que yo me inventaba esto. Que yo venía aquí de partida con los narcos. Y me llevaba a millonadas de plata. Y entonces unos industriales de esos gente de bien divinamente de tierra caliente me llamaron. Y sí, usted. Entonces, no, pues mírense al espejo, man. Yo no he hecho nada. Yo no me invento nada. Mírense al espejo. Donde en cualquier país de la pobreza nuestra hay una vitrina donde haya 10 porches a 150 millones cada donde. Donde no caben los aviones privados. Pero no solo me invento yo. Sí, a eso se ha identidad. ¿Por qué no esa misma energía que hemos emprendido en guardar silencio contra eso no organizamos actividad? Ejemplo, ¿por qué la universidad no se produce en vainas de la alcaldía? ¿Por qué la calle, cómo se va por la que nos vinimos que parece de Bogotá? La autopista porque está llena de huecos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una donde le exijan al alcalde que en vez de utilizar los medios de comunicación para recuperar el carro de la mamá, utilice la plata para meterle al alcalde? Ay, ven, ¿por qué? ¿Por qué en vez de gastar viáticos hoy se fue para España y para Francia? Dice que a buscar plaza para otro aeropuerto. ¿Necesita que hay otro aeropuerto o necesita el bienestar general? ¿Por qué la universidad no asume eso? ¿Por qué la participación de los jóvenes se limita a Andrés, Andrés, Ernesto, Ernesto? Y uno le pregunta, ¿por qué Andrés? Ay, porque es más lindo. Y uno lo elige y ya, ya, se acabó mi actividad política. Pero si la actividad política es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. El ejemplo parece un poco odioso. Pero si usted le regala a un perrito, entonces uno cuida a su perrito y le hace fifi. Y el perrito así, camina detrás, todo lindo, y se me hace. Tan lindo fifi. Y duerte con uno en la almohada. Pues resulta que el fifi crece y lo saca a un hermano. ¿Quién no educó? ¿Quién no hizo? Hay que esperar un líder cariño que llegue y diga, mira que no es perro. Eso estábamos esperando los colombianos. No, 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 ni llegue quién. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado esos, esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rindiendo tributos, así como nuestros antepasados en día le rindieron tributos a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Le dijeron así, uy, llegó el que era. Entonces nosotros seguimos rindiendo, ¿es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado? ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. Vean, nos dieron ejemplo los ecuatorianos, que se supone que son más brutos que nosotros, y tumbaron al tipo y no le demostraron nada. No le demostraron que tenía narcotráfico en su chequera, ni que era empleado de los Rodríguez, nada de eso le demostraron. Que es muy payaso. No le hicieron exámenes, eso sí. Una prueba de locura. Nada, lo votaron. Y nosotros, los colosos del norte, chupen a Dios. Parece que no hay sociedad civil, porque no nos hemos dado desde la universidad a organizar centros de estudio, a organizar grupos de estudio, a inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Pero eso es una obligación. De sus impuestos, de los impuestos de sus papás, sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. ¿No es? Ay, vea un favor, concejal. A ver si yo le he cogido unos botitos y se me va a mover y me... Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido. Como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios. Y terminamos haciendo una campaña política basada en coloretes, canas, maquillaje y todo eso, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Ejemplo, Colombia era una tienda, una tienda grande, donde sólo se veían Renault, Fiat, ¿cierto? Y uno que otro, la gente de bien de Tierra Caliente, los señores de esa burguesía corrompidos, bueno, le corrompía a la otra. Y esos nuevos ricos traían sus carros ostentosos. Entonces, Gaby ya llega y dice, buen tico, lo que hay que hacer es abrir, y estoy, ¡juá! Lombó la tienda y abrió un supermercado. Como no teníamos que exhibir, pues, vinieron los gringos y pusieron estantes. Y pusieron toda clase de carros de un millón, de dos, de cinco, de diez, de cien, de doscientos, de cien, de lo que quiera de precios. Se llenó las ciudades de carros. ¿En qué hemos avanzado los colombianos en industria para eso? ¿En qué propuesta ha hecho la Facultad de Comunicación Social a nivel de convivencia ciudadana en carros? No, porque como esto no es mío, esto no me pertenece, esto no tiene nada que ver conmigo, entonces no asumimos que esta actividad y que todas las actividades que uno tiene que desarrollar tienen que ir encaminadas al colectivo, a la realidad colectiva. Porque en este país el Estado existe o no existe. Ejemplo, existe para cobrarle a uno impuestos, IVA, valorización, pero no existe para darme seguridad social, empleo, seguro social, seguro médico, nada. Ahí no existe el Estado. Los alemanes pelean contra los africanos y se han creado esos grupos gigantes de calvos que le cascan a los negros. Es porque a los alemanes les quitan el 40% del sueldo y lo invierten en salud, carreteras y bienestar. Y llegan los negros, o los blancos, o los amarillos, o los colombianos, y empezamos a disfrutar de eso sin haber aportado nada. Pero aquí el problema es que le siguen a uno quitando la misma cantidad y no ve nada. La calle es rota. Que el alcalde es en Europa. Entonces hay que asumir. A mí me parece que esto es muy importante. Ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, en el principio el gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periodos si sabía o no sabía. Entonces el insulto era samperista, javinista, su madre, la suya. Y ellos allá así. Después siguió la discusión. Me imagino que la gente trata de ser pistas, samperistas, javinistas, la suya. Y ser para allá. En el 2002 entonces eran noemistas, samperistas, javinistas y santofimio botero. Después eran entonces, en el 2006, Kiko Beseo, la presidenta de la República, samperista, bá, los ingleses, la gente, y nosotros embrascamos en esta discusión. Ahora, que a la crisis del país hay que agradecerse al señor presidente, al ciudadano samper, porque no tiene dignidad de presidente. Al ciudadano samper hay que agradecerle muchas cosas. Ejemplo, hay que agradecerle el fortalecimiento de la fiscalía. La fiscalía ha crecido gracias a, pues a que este tipo en últimas, así sea a sus espaldas contra su voluntad o no, pero lo ha permitido. Bueno, de ejemplo, ¿quién no sabía que Kiko Beseo era íntimo y con los rodillas y compadre lo que quiere? No sabía que el carro. Si uno sobrevolaba yendo para Gordona y se daba cuenta. ¿Quién no sabía? Y el fiscal lo pusió en la calle. Bueno, hay que agradecerse. Hay que agradecerle cosas como haber destapado la clase de corrompido que resultó ser Fernandito Botero. Uno pensaba que era un tipo yuppie divino de familia viena, gente elegante, jet set, y resultó un apón y además hueón. Y porque allá estás por eso. Sí, porque utilizó la única sí, 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 pero no. Y lo metieron allá. ¿Quién iba a pensar que el señor Horacio Serpa después de ser un líder de izquierda, un socialdemócrata resultara ser un mandadero de los rodillas? Bueno, y se impuso esa nueva clase social que es la narcopolítica. Eso ya lo sabe. Ustedes deben tener 20 años, menos de 20 años. Y ya debieron crecer desde niños con esa alianza. Nosotros antes pensábamos todavía en la esperanza de que entre la política y el narcotráfico hubiera una distancia, pero aquí se demostró ya. Con este presidente se demostró mucho más. Ahora, el argumento de él, el argumento de ese presidente es ¿pero yo por qué voy a ser corrompido y se me pusieron aquí los Rodríguez y a otros los ha puesto el Grupo Santo Domingo? ¿Qué diferencia hay? ¿Cierto? ¿O qué diferencia hay? Y tú nos dices no, es que el presidente recibió 6 millones de dólares para su campaña, compró los votos y se hizo presidente. Se lo compró y antes Andrés le dice que renuncie, que renuncie, sí, que renuncie, que renuncie. Listo. Y su íntimo amigo, financiador de su campaña, Harry Veda, resultó lavador de dólares. Entonces, ¿dónde establece uno la diferencia? ¿Es que este sí sabía y este no sabía? ¿O es que este judío es más elegante que los Rodríguez que eran rodadores de cargos? Esa franja está corrompida. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados sin hacer ninguna propuesta. Yo creo, yo no estoy invitando a que nos alcemos en armas ni estoy diciendo que nos vayamos para el monte, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, a nivel de las elecciones del 98 y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo. Hay que preguntarse ¿para qué hacemos campañas? Si hay que hablar es que don Miguel Rodríguez a ver qué ha pensado para el 98. Sí, ¿para qué hablar con intermediarios? Hablemos con el duro de una vez. Bueno, decirle a Carlos Alonso Lucio, pregúntele a su jefe qué manda a decir. Pero no, nosotros seguimos así en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja de este espacio, no sé si ese es el tema que nos han invitado a hablar, pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo, el voto. Si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas y con la comunidad Huayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, inicialmente era trocar. Esa, esa, esa me tocó traducirla con ellos, era la experiencia de ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una Constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa, imagínense. Que una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor, no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.